¿Qué tal María? Muy buenos días. Pues hoy vamos a seguir las reuniones de los dos grandes partidos. La Comisión Ejecutiva del PSOE, donde van a estudiar la convocatoria de primarias en Andalucía y el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular al que asiste el presidente Mariano Rajoy. Además, vamos a estar también en el recibimiento a las campeonas del Eurobasket femenino, las chicas de la selección española que ayer derrotaron a Francia. Y hablaremos también de Croacia, que como ya habéis contado vosotros, desde hoy es el miembro número 28 de la Unión Europea. Comenzamos ya con todos estos asuntos. La mañana en 24 horas.